Tengo otro amigo Me tendrían que vender los ojos porque yo los mando al frente a todos Hay otro amigo acá guitarrero el hombre y tiene la púa ahí en la billetera yo sé que la tiene Vamos a tocar un tema uno solo no le piden otra porque uno solo Mi amigo Aníbal Fernández que Rubén Díaz le va a prestar la guitarra Vamos a hacer un tema ahí de Durán Canto del Arpa Aníbal Fernández, primera guitarra segunda Juanjo y tercero La Llave Domí La Llave Domíngo y tercero la guitarra púh y tercero la guitarra y tercero la guitarra y tercero la guitarra y tercero la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!